Así, miren, súper espesita. Mi piña colada virgen sin alcohol. ¡Feliz jueves! Ya nos vamos a dejar los niños a la escuela. Amanecieron con... ¿Con mi papá? Sí, amanecieron los dos con tos. Ahora sí, ya está cambiando el clima. Aquí en San Diego ya está un poquito nublado y un poco frito. Y amaneció ella con tos y el niño también amaneció con tos. Y se está quejando un poquito de su garganta. A ver si no me lo regresan de la escuela. No creo también todavía. Y mi esposo también no fue a trabajar. Pero él porque ayer le empezaron las alergias bien feo. Yo creo que es por el cambio de tiempo también. Y se le hincharon acá los ojos bien feos. Ayer traía bolas aquí abajo. Yo creo que por lo irritado. Y también pues hoy se le amanecieron así. Se le ha bajado un poquito pero todavía se le ven hinchados. Entonces vamos a ir ahorita que dejemos a los niños a la escuela a comprar una medicina. ¡Córrele! A comprar una medicina para... ¡Uy! Ya noto batería. Para comprar una medicina para lo mismo. Y ojalá y le ayude. Pero pues si no, no fue a trabajar hoy. Entonces se va a quedar a descansar. Mi alarma de que ya nos tenemos que ir con Halloween. A ver si no los aburro hoy con el día de vlog. Como les digo, mi vida es muy rota. Vida de mamá. Así que a ver si no se aburran. Pero gracias por acompañarme. Gracias por estarse suscribiendo otra vez a todos. Me da mucho gusto. Espero. Y dejen aquí un comentario diciendo hola. O que son nuevos o algo para poderlos saludar y poderlos conocer más a fondo. Y pues sí, espero y tengan un bendecido día. Amigos, amigos, mi mamá lavó en la noche. Buenas noches. A este tipo de palaguetes. Tienen velitas. Miren ese que bonito. Mira. Este es bonito. Oh, estos son realmente buenos. Miren, esto es como un stand Para poner un pastel Vengan a Target Tienen cosas bonitas Mira la Play-Doh Estos están muy bien Como si van a hacer bolsitas para Navidad Para la escuela de sus niños Estos son muy buenos Mira los labels Baking soda, rice Este está muy bonito Calcetines, si quieren regalar calcetines Este está bonito también Ya agarramos lo que ocupamos Medicinas para Jonathan Enseñales tu cara Andale Tus ojos Y no, no nos van a creer Ya no se le mira tan feo Pero se le miraba más feo hace rato No ¿No? ¿Cierto? Sí ¿Por qué te miras? Andamos aquí en Target Venimos por sus medicinas Y a agarrar baking soda Para algo Ya nos vamos otra vez Ahora vamos a ir a agarrar unas donas Donas veganas Que no tienen ningún producto De Producto de animal Y vamos a ir a Agarrar una Ayer fuimos en la noche Pero ya no tenían Fuimos y ya Ya se habían acabado todas Entonces me dijeron que en las mañanas Vuelven a sacar Y vamos a ir a ver Si ya tienen Estas son las donas veganas Ahí tienen un certificado Que es todo vegano Y tienen de sprinkles Son veganos Tienen de churro Tienen varias Y está aquí en Mission Gorge En San Diego Tan ricas Llegamos hace rato a mi casa Y estas son las donas Veganas No compramos Bueno No compramos muchas Solo compramos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Mi esposo ya se comió Sus dos donas Y a mi mamá Le llevé sus dos donas Y quedaron estas Esta es de churro Pound cake regular Y esta es de canela Y como les dije Son veganas No tienen ningún producto De animal Como huevo Leche Usan brown sugar De hecho creo que No usan levadura Nada de eso Entonces Se llama Donut panic Aquí en San Diego Y están muy ricas Si viven en San Diego Trátenlas Y pues Un poco más saludables Y ahorita Me voy a poner a Empezar a hacer la comida Voy a hacer unas French fries Pero de camote De jams Entonces Las voy a cortar Y antes de ir por los niños Las voy a meter al horno Y también voy a hacer Unas patties De Lenteja Con frijol Y avena A ver si me salen Y pues es lo que vamos a comer hoy Hamburguesas De De Frijol Con lentejas Y estas Papitas Que voy a hacer Y pues si Es jueves Al ratito el niño Tiene práctica de fútbol Lo vamos a llevar Y yo creo que es todo Lo que vamos a hacer El día de hoy Y ahorita voy a hacer las papas Y Música Vamos a hacer una piña colada vegana, piña colada natural sin leche de vaca, entonces vamos a usar la leche esta de coco y vas a ocupar la leche de coco, una piña ya sea de bote o natural, yo ahora voy a usar la natural porque pues ahí la teníamos y si no la usamos se nos va a echar a perder y azúcar, azúcar. Y si es lo único que ocupas para hacer esta piña colada y sabe muy rica y pues sin productos de animal obviamente, les quería decir yo ya he usado también la piña que viene en lata y también sabe muy rico pero obviamente con la natural sabe mucho mejor, aquí yo ya le corté la parte esta de acá, entonces lo que quieres hacer es cortar bien tu piña en pedacitos y ya después lo licuas. Música Música Así miren super espesita, mi piña colada virgen sin alcohol. Música Muy buena. Ya está la comida aquí lista y ya estamos comiendo, los niños ya están comiendo su comida y aquí tengo mi piña colada que les enseñé con leche de coco. Música Trátenla, sabe muy rica y aquí está la hamburguesa. Esta es la hamburguesa con el patty que les digo que hice de avena con frijol y lentejas y esta es una crema tipo mayonesa que hice con cashews, cilantro y limón y sale muy rica, muy espesa. Y le puse espinacas, aguacate y chile verde y aquí están las french fries de camote que hice. Entonces vamos a comer que ellos ya están comiendo. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!